Juanáticos, el partido que paraliza al mundo ha llegado Y por más que el Barça esté pasando un momento difícil Al fin le llegó una buena noticia Don Andrés Iniesta está de regreso Así es Cules, después de un buen rato El mundo le sonríe de nuevo Tras aguantar su lesión Y no jugar contra Hércules por una sanción Pinta a ser titular contra el Madrid No es secreto que el Barça no pasa por su mejor momento Aunque se haya enfrentado puro crack Pero como bien dijo Zidane Mañana no veremos al Barça de la noeta El Madrid, que ha tenido una buena temporada Tiene bajas muy sensibles Como las de Bale y Modric No cabe duda que, más allá de los buenos o malos momentos El clásico estará muy cerrado Se nos viene un gran partido Así que ni modo que no apuesten la lana O la cabellera Fanáticos, ¿quién creen que se lleve el clásico? ¿El Barça o el Madrid? No olviden dejarnos sus opiniones aquí abajito O comentar con el hashtag DailyJuan Y eso fue todo por hoy Yo soy Alex Padua y nos vemos la próxima Fanáticos Yo les recomiendo que se suscriban a JuanFutbol Es chingón como mis jugadas Y además sus videos son mejores que mis goles Así que no olviden suscribirse ¡Sí!